¡Suscríbete! Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien ¡Escuchá! Decime si no te pasó La cuarentena me hizo mierda Me quiero matar Tengo de 20 kilos, ya estoy más viejo, no la pongo más Ya compartí mil memes y aprendí a cocinar Mire todas las series, pero esta noche me voy a bailar Me vas a ver bailando, gozando y merriéndome Las manos arriba con un firme Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien Me vas a ver bailando, gozando y merriéndome Las manos arriba con un firme Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien Bailando re loco parezco otro, una guacha perreando esto se pico El DJ la sube, volví a hacer yo, mi gente se está gozando Ya salí dos veces, borrachilados Expertos en la joda, en la noche y el descontrol Me vas a ver bailando, gozando y merriéndome Las manos arriba con un firme Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien Me vas a ver bailando, gozando y merriéndome Las manos arriba con un firme Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien ¡Gracias!